Gracias de nuevo por los mensajes que no han dejado de llegar esta noche. Estoy bien, la vida sigue y tenemos que hacerla mejor. Algún día, México vivirá en paz, con seguridad, con tranquilidad. Ese día, cuando llegue, entonces se vivirá realmente la gran transformación del país. Ojalá me toque vivir para verlo. Sus comentarios, su generosidad, su afecto, su cariño han sido el mejor remedio para tratar de estabilizarme después del dolor, la sorpresa, la tristeza. Pero aquí estamos y ojalá estemos mucho tiempo más. Conforme lo tenía planeado, mañana comenzaré mi descanso decembrino. Nos vemos aquí la primera semana de enero. Mi gratitud con Grupo Imagen y con ustedes. Es una gratitud de vida, literalmente de vida. Buenas noches, felices fiestas, muchas gracias. Y hoy más que nunca, hoy más que nunca. Ánimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!